La democracia del siglo XXI tiene grandes retos y grandes oportunidades. Mientras pasa el tiempo, los problemas sociales se vuelven más complejos y pareciera que el Estado tendría que reinventarse para dar respuesta a tan grandes problemas. Sin embargo, en la sociedad también se han ido generando capacidades y habilidades para que en colaboración y corresponsabilidad con el gobierno, construyan juntos la democracia del siglo XXI. También debe reconocerse el valor que tiene la familia para resolver estos grandes problemas, ya que justo la institución de la familia es insustituible, porque es un bien personal, pero también es un bien público, en donde está la clave para lograr el bienestar de la persona y la sociedad. En respuesta a este contexto, es un gusto compartirles el inicio de una nueva organización, el Instituto de Análisis de Política Familiar, que tiene la visión de ser puente entre la sociedad civil y el gobierno para que juntos puedan comprender y resolver los problemas de hoy, desde una perspectiva de familia y con un enfoque de gobernanza. En el contexto político de hoy, es importante considerar los retos que tenemos, porque pareciera que se descarta a la familia y se descarta a la sociedad civil, y que cada vez es más difícil tomar buenas decisiones de gobierno y generar puentes entre los diferentes sectores sociales. Ante eso, el Instituto de Análisis de Política Familiar tiene dos objetivos fundamentales, conocer para actuar y actuar para transformar. Amigos de Yo Influyo, un gusto saludarlos, nos vemos para la próxima.